No ha habido tiempo a no cobrar las dietas, pero sí ha habido tiempo para cobrar la cuota de autónomos. Vamos a ver. Eso es un poco demagógico. Tengo reacciones. Sí, sí, es totalmente... Me mezclaré una cosa con la otra... No, no, escucha, es totalmente demagógico, pero es la puñetera verdad. Joaquín, tengo reacciones. ¿Cómo puedes cobrar dietas de manutención y desplazamiento si está el país parado? Bueno, fatal. Pero ¿a dónde te desplazas? Exacto, exacto. ¿En dónde comes que no sea en tu casa? ¿Cómo es posible que, de verdad, lo digo de verdad con todo el cariño, ¿cómo es posible que no se les caiga la cara de vergüenza de cobrar unas dietas de manutención cuando estamos confinados en casa o de desplazamiento cuando no sale ni Dios de su casa? Tengo reacciones. ¡Bien!